Si tener la Tierra es tenerlo todo, entonces perder la Tierra es perderlo todo. Es perder la historia, la identidad y el sustento. En mi país, millones de personas han perdido la Tierra por la guerra, por el engaño, por la violencia. Más de 6 millones de hectáreas es la cuenta del despojo. Es como robarse Suiza entera. Pero hoy, un congreso diverso se da cita para la aprobación de una ley que promete devolverle las tierras a sus legítimos dueños. ¿Será cierta esta promesa? El orden del día para la sesión plenaria de hoy, miércoles 18 de mayo de 2011, es el siguiente primero llamado a lista. Segundo, yo no entiendo por qué hay carrera para aprobar tal vez la ley más importante de esta legislatura. La ley no está tan de afán, senador Námeh. Las víctimas llevan esperando cuatro años la ley. No hay tal afán. Creo que no ha habido una ley más debatida y más discutida en el congreso que precisamente esta ley. Yo creo que no se puede negociar aquí que se pueda terminar tramitando este proyecto sin el quórum de viso. Señores auxiliares, requerir a los senadores que están en la sede social, se están votando los impedimentos en el proyecto de ley de víctimas. Sí, señor presidente, por el CIDA y por el 91, no hay excepción, no hay cuarta decidir. Debido a la abrumadora mayoría, vamos a citar el martes a las 9 de la mañana. No hay comisión, ni nada. Y para que vayan en su cargo, así, para contestarlos, más de 10, 9 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.